Bailaron, rieron y repartieron regalos. Así se celebró esta tarde la chocolatada navideña del partido nacionalista Gana Perú que se realizó en Lima Norte. Se presentó un show infantil que entretuvo e hizo bailar a los niños presentes, con quienes también se jugó desde el escenario. La presidenta del partido, Nadine Heredia, se hizo presente en el lugar y envió un mensaje de reflexión a las familias peruanas. Un tiempo de descanso de la unión familiar, sobre todo, de todos nosotros, nos encontremos en paz, en nuestros corazones, en unión con nuestras familias. Heredia Larcón recalcó que todos los esfuerzos del gobierno central están orientados a mejorar el futuro de los menores. Donde el trabajo esté a la mano, donde podamos tener mejores puestos de trabajo, donde nadie esté en formalidad. Las madres de familia también disfrutaron del show. Ellas llegaron desde temprano con sus hijos, que fueron los más emocionados con la entrega de regalos. Gracias. Gracias. Gracias.